¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Dino. Estamos en un nuevo vídeo de Like Upe y os traigo algo que seguramente no hayáis visto en ningún otro sitio. Así que, empezar a suscribiros, a darle like y de todo, porque os va a encantar. Bueno, antes de nada, lo estaréis viendo pixelado, os voy a contar un poquito de qué va, ¿vale? Es un pequeño cómic con luego una animación que he tenido que editar porque estaba en inglés, el audio lo he encontrado un poco de casualidad, pero bueno, y al final está todo bastante guay, espero que valoréis el trabajo que tiene. Y sobre todo, quiero comentaros que los vídeos esos que llevo prometiendo mucho tiempo, gracias a haberlos puesto, he encontrado este, en este fragmento, y os lo traigo ahora, ¿vale? Entonces, los otros dos vídeos los subiré al canal, ¿vale? Los tengo ya súper avanzados, así que prácticamente los puedo subir cuando quiera. ¿Qué pasa? Que hasta que no consigamos la monetización en YouTube, que nos faltan 40 suscriptores que ha llegado a los 1.800 horas, que ha llegado a las 4.000 horas en total, no los voy a subir, ¿vale? Así que de vosotros depende, que compartáis el vídeo, que le deis like, que le deis apoyo, que lo veáis entero para sumar horas, y así se subirá antes, ¿vale? Son dos vídeos parecidos a estos, no voy a dar muchas más pistas, más largos seguramente también que sean, y con una historia más procesada, ¿no? Un poquito más currada que esta. Así que bueno, de vosotros depende, la verdad que están muy chulos, me ha llevado muchísimo, muchísimo trabajo, y oye, tengo ganas de sacarlos ya, pero quiero conseguir la monetización, chicos, y no falta nada. Así que bueno, os pongo un poco en situación, ¿vale? Este minicomic con el fragmento de animación de después, fue una manera de publicitar el segundo juego, ¿vale? O sea, que es una historia que ocurre entre el primero y el segundo. Básicamente es eso, con esta información tenéis más que de sobra. Por cierto, os comento un poquito rápido el canal. Ayer ya subí un vídeo de la banda sonora de Sly Cooper 1, a lo largo de los días, cada semana se va a subir uno hasta llegar al cuarto juego. Para llegar a las horas de monetización, me ayudaréis mucho si os veis el vídeo en bucle, o lo dejáis de fondo mientras trabajáis, o os vais de casa y lo ponéis ahí que se vaya repitiendo, ¿vale? Eso me ayudaría un montón para sumar horas, y así poder subir los otros vídeos que os acabo de comentar antes. Y ya por último, antes de leer el cómic, os comento que voy a empezar a darle otra vez caña al canal, ¿vale? Con un vídeo diario. Últimamente creo que tengo programas como dos semanales, así que mejor para vosotros. Hay unos tres vídeos que van a ser así, rollo de aventuras, que no tienen nada que ver con Sly Cooper o con videojuegos. Pero bueno, ya sabéis que en mi canal hay de todo. Y si queréis más contenido de Sly Cooper y la abrigada que estáis aquí, tenéis una lista de reproducción que se llama Sly Cooper Extra, que está llena de cosas, de curiosidades, de un montón de movidas, ¿vale? Así que venga, vamos a leer el cómic. Sly y el diamante de Tuxmal. Hora de ir a trabajar. A todas las unidades, el diamante está en el furgón, sin señales de Sly. Adelante. Devolvamos esta piedra a su sitio. Nunca me gustaron los uniformes. Maldito mapache. De vuelta en el cuartel general. Paloza auténtica, pero tiene algo de... Hora de actuar. La piedra. ¿Pero qué demonios? Continuará. Y como veis ahí hay un pequeño enlace, que ya lo he buscado o no lo buscáis vosotros, en el que podías como jugar a una mini historia, que no sé si será como la animación será. A lo mejor es parte de la animación. La animación seguramente esté sacada de ese minijuego. Pero el minijuego no lo consigo encontrar, ¿vale? Ese enlace está caído. Llevará mucho tiempo. Pues eso, que no se usa. Entonces lo cerraron. Pero bueno, si alguien lo conoce o alguien lo encuentra, por lo que sea, por favor, que me lo ponga en los comentarios. Que ya sabéis que el Lake Cooper me encanta. Quiero subir todo el contenido del Lake Cooper. Todo lo que hay en internet. Todo lo que se haya creado. Lo quiero subir a mi canal. Así que, oye, sería una parte bastante importante de compartir con todos vosotros. Y así lo conocemos todos. Así que nada, os dejo con el video de animación. Recordad suscribiros para apoyarme. Y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.